¡Bienvenidos y bienvenidas a otro capitulito de Ni No Kuni 2! Probablemente uno de los últimos ya... Que me gusta a mi mi castillo... Madre mía... El Palacet... Pues hoy vamos a intentar terminar ya con el laberinto emanante Y en el siguiente capítulo terminaremos con el DLC de la calzada onírica ¿Calzada? Creo que era calzada Segundo, vamos a actualizar Twitch Para que esto me lo ponga bien Joder, de verdad, yo ya no sé qué hacer con Twitch Mira, así se puede quedar Me vale Pues eso, hemos terminado una cosa de estas Le está costando, ¿eh? Le ha costado, le ha costado cargar Eh, eh, eh Eh, aquí a Fofi Que nos dio falta también ya Ya tendríamos todas las investigaciones de todos los sitios, me parece Vamos a recoger esto de aquí Y vamos a recoger esto de aquí Y vamos a ir sin más demora A esas dos horas Que vamos a pasarnos allí Los veinte últimos pisos Los veinte, los veinte, los veinte Los veinte últimos Ochenta y uno, efectivamente Ochenta y uno al noventa Y del noventa al cien Y espero que no nos paren para sacarnos de aquí En el piso tres o cuatro O sea, ochenta y tres, ochenta y cuatro Que si no me voy a cagar en todos los muertos Meterán una mecánica nueva, obviamente Eh, gana controlando solo a Susie Acaba con todos los enemigos del piso Y remata con un disparo cargado al máximo Sigo sin saber cómo se hacen los disparos cargados Tenga que haberme puesto a Susie Eso, eso Eso es un disparo cargado Y no sé cómo se hace ¿Podéis creer que me voy a terminar el juego sin saber cómo se hace un disparo cargado? También es verdad que Roland Que Evan no usa disparos cargados porque no tiene pistola Pero Mmm ¿Por qué? ¿Por qué no he aprendido a hacer eso? Que alguien me lo explique ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué sueño más estúpido tengo! No sé, me he levantado hace un ratazo ya, eh Y... Y me tomo mi cafecito Que lleva más leche que café Las cosas, todo hay que decirlo Pero... Sigue siendo cafeína Y por cierto, espero que este vídeo se vea bastante mejor que el anterior Porque en el anterior Es que estamos haciendo el paso Ya lo dije en el anterior me parece De... De... De OBS a... Streamlabs OBS Y... No termino yo de pillar Cómo se configuran las... Los bitrates Las salidas Las escaladas de... De vídeo Y esas cosas No termino yo de viarlas Estaba haciendo unas cuantas pruebas en modo grabación Le he tenido que subir el bitrate de 2000 Que estaba A 6000 Porque si no el 1080 no me lo pilla ni para atrás Y a ver ahora A ver si ahora sí En un principio la pruebecita que he hecho Se veía bastante decente Si que es cierto que en algún momento de excesivo movimiento Si que se queda ahí un poco No. Que se queda ahí un poco Seguimos Y Y